Buenas tardes, ¿cómo está la gente hermosísima de Tauro? Bienvenidos al canal de Tauro. Yo soy 444, mi nombre es Nancy. Para los que no me conocen, vamos a hacer una lectura general de energías para las personas de Tauro, de sol, luna o ascendente. Si sos de Tauro y te llegó esta lectura, seguramente tenés un mensaje para escuchar acá de tus ángeles, arcángeles, guías espirituales, maestros ascendidos, así de que quedate y no te pierdas el final, Tauro. Vamos, energía de los ángeles para vos. Betania, ¿qué te dice Betania, Tauro? A ver, cuando cuidas de ti, todo el mundo se beneficia. Hoy date un gusto que te relaje, como un masaje, un baño con sal marina o una sesión de pedicura. Te manda la pedicura, el ángel. Tauro, que cuides más de vos, ¿sí? ¿Qué mensaje de los ángeles tenés? Servicio. Es momento de brindar servicio a los que te rodean. Yo te ayudaré para que encuentres la forma de ofrecer un servicio al mundo, Tauro. Y vamos con las energías de los arcángeles para Tauro. Energía de los arcángeles para Tauro. Tauro de sol, luna o ascendente. Si no te resuenan estas energías, las dejas pasar y chequeas tu luna y tu ascendente, ¿sí? Y así complementas tu lectura, Tauro. Caballo de Gabriel. Es el momento de actuar. Actuar. Gran pasión por una causa. Saber instintivamente qué hacer. Cinco de Miguel. Esta situación no te beneficia. Libérate del apego a los resultados. Contempla un modo más inspirador de enfocar el tema. Sota de Gabriel. Ve donde tu pasión te lleve. Estás listo para cualquier reto. Oportunidades para la animación y la aventura. Me encantó, Tauro. Me encantó, ¿eh? Esa energía enérgica. Vamos. Bueno, estás con muchos pensamientos. Muy enfocado en la parte económica. Sí, en concretar ese nuevo inicio. Esa nueva propuesta, ese ascenso de puesto. Viene el triunfo económico a tu vida y la estabilidad financiera. Mirá cuántos pentáculos para vos, ¿sí? Quizás en este momento no lo estés viendo, ¿sí? Estás con altibajos emocionales. Hay días que estás con las energías a tope, súper optimista. Y otros días que te pinta el bajón, Tauro, y te quedás ahí en las energías negativas. Tenés que empezar a tener más confianza en vos mismo, ¿sí? Y en tener fe en que las cosas se van a resolver a tu favor porque viene un movimiento energético, económico, financiero muy abundante a tu vida. Ascensos, nuevos inicios, nuevas propuestas, ¿sí? Estabilidad económica. Así que salí de esa energía de angustia. Reconocimiento público viene, ¿sí? Si trabajás con redes sociales, si te dedicás a las artes, ¿sí? Viene un reconocimiento, viene un avance en lo profesional, inminente, Tauro, ¿sí? Para las personas de Tauro que están en una relación de pareja, hay estabilidad, compromiso y pasan a un estadio mayor en la relación, ¿sí? Una conexión fantástica. Para las personas que están solas, hay una energía que está rondando por ahí, que viene con una copa de amor, queriendo avanzar, ¿sí? Con una propuesta para formar una pareja, para tener un vínculo, ¿sí? Esto viene algo serio, estable, ¿eh? No es para formar un vínculo, salir de vez en cuando, nos vemos, no. Esto es una propuesta estable, sólida, duradera, ¿sí? Para proyectar a futuro, lo estoy viendo esto. Quizás vos te encontrás en un momento de reconexión con tu interior, de ver hacia dónde querés seguir. No estás pudiendo expresar tus emociones de la manera que se requiere para que avance una situación amorosa. Necesitas equilibrar la cabeza con el corazón y empoderarte para poder avanzar en el caso de que quieras tener una pareja estable y formar una familia. En el caso que no quieras tener una pareja estable y solamente quieras celebraciones, las tenés todas, Tauro, acá, ¿sí? Vas a poder conectar con personas, vas a conocer gente nueva, vas a salir, te vas a divertir y entre todo eso va a aparecer una persona que te va a interesar, con la que vas a tener conexión y podés llegar a formar un vínculo estable y duradero, ¿sí? Tauro, volvemos con los pentáculos acá. Mucho poder de manifestación y expansión de horizontes en lo económico, ¿sí? Estás siendo guiado y asistido por seres de luz que te están llevando a equilibrar esta situación por justicia divina, Tauro. Así que ya es hora de reclamar todo lo que te corresponde por derecho divino, ¿sí? Bueno, vamos. Vamos a ver qué dicen los guías espirituales. Si tenías muchas cargas emocionales, te digo que viene una limpieza importante de las emociones a tu vida, Tauro, ¿eh? Así que aprovecha estas energías y decretalas, reclamalas y manifestalas. Comprenda su cuerpo, te dicen tus guías. La paciencia es una virtud y pide orientación. Vamos a ver los ángeles del amor, ¿qué le dicen a Tauro? Ángeles del amor para Tauro. Ángeles del amor para Tauro. Alma gemela. Sí, se trata de tu alma gemela, te dicen. Picardía. Deje que el espíritu travieso infantil que lleva adentro se manifieste para encontrar el amor. Finanzas y trabajo. Su vida amorosa pasa en este momento por problemas financieros. Bueno, vamos con este oráculo del paraíso. Son mensajes de personas que ya no están en este plano y que se quieren comunicar con vos, Tauro, ¿sí? Seres fallecidos que ya pasaron a otro plano tienen mensaje para vos. Nunca estás solo, te dicen, Tauro. Volvemos a encontrarnos en los sueños. Acuérdate de mí en los momentos de felicidad. Lo siento, perdóname. Comprendo las cosas desde una nueva perspectiva, te dicen tus seres que están en otro plano. Vamos a ver con qué signos vas a estar conectando a partir de que te llevo esta lectura. Iniciales que van a estar conectando con vos a partir de que te llevo esta lectura. Si te resuenan, me las comentás y si no las dejas que pasen a quien corresponde. para vos, Tauro. Espero que te haya resonado la lectura y que puedas aprovechar todas estas energías para decretarlas, reclamarlas y manifestarlas para que empiecen a mover, ¿sí? Las energías y se empiezan a producir todos estos cambios que salieron en esta lectura que son maravillosos para vos, Tauro. ¿Sí? Salís del estancamiento y avanzás. Miren, la prosperidad y la abundancia de tu vida. ¿Sí? Decretalo, reclamalo y manifestalo. Te quiero, te mando un beso gigante y nos vemos en la próxima.